La compañía de cruceros Carnival no va a mover sus barcos ni en Navidad ni en Año Nuevo porque ha decidido suspender parte de sus operaciones hasta finales de enero de 2021 en cuanto a viajes con salida de algunos puertos de Florida. El resto de los cruceros desde diferentes muelles no arrancarán al menos hasta marzo. Carnival dice haber tomado esta medida para tener a punto un plan que cumpla con los requisitos marcados por los CDC en la lucha contra el COVID-19. Gracias por ver el video.